La región Lambayeque celebró el Día Internacional de la Alfabetización con un pasacalle, donde participaron cientos de estudiantes en proceso de alfabetización acompañados de sus profesores. Tal como señala la coordinadora regional del Programa de Movilización de Alfabetización Carmen Zamora Urpeque, se han obtenido grandes avances en la disminución de la población analfabeta. El estudio realizado por Ipsos Apoyo señala que en la región Lambayeque se ha reducido 1% el analfabetismo. Actualmente tenemos menos del 1% en la región Lambayeque según los estudios realizados por Ipsos Apoyo Mercado. ¿Ha disminuido? El año pasado teníamos un promedio de 6,2%. El 1% está distribuido en los diferentes distritos de la región y especialmente en Cañaris, Cicahuas y Olmos. Esta reducción de un punto porcentual puede significar casi nada para algunos, pero como señala Carmen Zamora, esta cifra refleja el esfuerzo realizado por los docentes para concienciar a la población, en especial a los pobladores de zonas altoandinas, la importancia de saber leer y escribir. Actualmente son 45.000 los integrantes de este programa educativo. Tenemos entre los 30 hasta los 80, 90 años. Estuvimos atendiendo con el proceso que se terminó en junio de 2011 a 64.000 personas sin entradas. Actualmente tenemos un promedio de 45.000 estudiantes, 25.000 distribuidos en lo que es primer grado y 18.000 distribuidos sino que es segundo grado.